Hola, he vuelto. Eh, yo, el basol. Hoy, hoy vamos a... Hoy vamos a jugar en red. Coño. El cooperativo, tú. Vamos. Vamos a cooperar con gente chunga. Y mira cómo corre Mario. Debió haber ido a por agua al final del capítulo anterior. Me cago en... Eso me recuerda que ha sido anunciada una de las peores muertes del siglo, sin duda. Y es el hilo de Senoyers, de Twitter, de Trungel. Porque, bueno, quiero decir, si estáis aquí hoy, pues es que ayer... Hoy es miércoles. El domingo acaba el juego, entonces... ¡Wow! Mira a toda esa gente. Todo el mundo se llama... ¡Ey, soy Luigi! Vota normal. Normal. Vamos a normal. ¡Maldita democracia! ¿Qué cutre el Luigi, no? Parece un recolor de Mario ya. En vez del Luigi mamado alto. Bueno, tiene sentido que no sé. Voy a morir. Nada más empezar, ¿verdad? ¡Oh! He muerto. Nada más empezar. Oigan, amigos, esto era cooperativo, ¿no? Mírame si estoy ahí. ¿Qué es este nivel? Esto es realmente divertido. ¡Qué rabia! ¿Dónde estoy? Oh, ahí estoy. Hay que ser cerdo, tú. ¿Cómo se...? ¿Puedes ser tan cerdo, eh? ¿Qué? Os dije que era mala idea poner el nivel difícil. Subnormales. Acabo de coger a Mario. ¡No! He muerto. Usted puede, señora chunga. ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡No! Luigi, pedazo de... ¡Arancután! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Mal, Luigi, mal! ¡Dale, Luigi! ¡Qué rabia! ¡Soy un completo inútil! Dijo Fe y Shinji. ¡Oh! ¡Ja! Mario Menly es el mejor Mario. No, estoy... ¡Ey! ¡Estoy vivo! La sorpresa, tú. A ver, espérate un momento. Bueno, he pasado de la zona al principio. Eso es un puntazo sin de... Vaya, por Dios. Oye, me quiero ir de aquí, por favor. ¿Cómo se salen estos niveles? Ayuda. Por favor, ayuda. ¿Voy a tener que tirar de cable? Voy a tener que tirar de cable. ¿Cómo abandonas? Ayúdame, yo también quiero abandonar. ¿No? Yo quiero abandonar esto también. ¡No! Esta mierda es muy difícil, Paco. Me hay dos toads súper dotados. Es un nivel realmente difícil. Vámonos ya, que no me quiero quedar solo aquí. ¡Hombre, no! ¿Cómo se sale? No tengo ni idea cómo se sale. Pero ser un completo escroto me ha servido de mucho en la vida. Así es. Yo puedo, amigos. Yo me he pasado este nivel por vosotros. Creo. O algo así. Ahí van mis compañeros. Directos al infierno. La clave es revivir a Dios para que sepase este nivel. ¡Ey! Lo conseguí. Amigo, no me coja. Si yo fuera tú, la cogería fuerte. Perdón. Estuvo muy intenso el capítulo de ayer. Hace tres días. Cuatro días. Ojalá supiera cómo abandonar esto. Cuando eres un... ¿Ves? Hasta el Ventus G se ha abandonado. ¿Cómo abandono yo? Tengo una idea. Tengo una idea buenísima. Yeah. Demasiado radical para ti. Soy subnormal. Me pregunto si era la única manera de salir. Wow. Estos niveles son más profundos que el disco 2 de Sinojir. Placa. A jugar. O algo. ¡Dos! Ya que voy a jugar estos niveles. Estos son los mejores niveles, sin duda. Lo más difícil es que cagar. Porque cagar es súper difícil. No hay nada más difícil en este mundo que cagar. Y el Sekiro. Puto Sekiro. No me lo voy a pasar nunca. Eso me recuerda que nunca me voy a pasar el Sekiro. ¡Maita sea! Tendré que jugar juegos antiguos. Es que esos al menos me los que pasan. Vale, amigos. No creo que no pude con este nivel. No, crear. ¿No? ¿A dónde vas tú creando? Yo no voy a crear nada. Este nivel como que ya existe. ¿No? Venga. Se va a poner a crear su abuela. Yo me voy a los niveles mundiales. No jugar con más gente porque... Siempre supe que no se me va bien jugar con gente. Vamos a ver las clasificaciones de creadores. A ver qué tal va la gente. Oye, ¿no tiene muchísimos más que José? Grande José. Mejor creador de la historia. Pero mira qué creadores tan sexys. Mira ese tío. Parece un vikingo. Wow, impresionantes creadores. No sé qué hacía viendo eso. Da igual. Vamos a explorar niveles. Es como si acabara de empezar el vídeo porque ha abierto los juegos de principio. Manufa... Ah, es muy difícil. Populares. Vamos a jugar niveles populares. ¿Concretamente? Piru, 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 pá. El número 14. Magnific... No, 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 no. No pinta muy bien. El número 24. Ey, esto pinta muy bien. Tiene muchos... Esto... Intentos con victorias. La historia del Koopa afortunado. Ey, hoy. Yo no juego. Cómo mola. Me gusta este nivel. Sin duda es de altísima calidad. Vamos a observar la vida del Koopa este. Jiji. Cómo mola. Jiji. Ah, la que se muer... Ah, pues no, pues no, se ha muerto. Sin duda es increíble. Oh, no, va a morir. Corre, Francisco. Oh, Francisco. ¿Qué? Francisco es el puto amo, amigos. Qué grande, Francisco. Puede pisar a las... Épico. Dale, Francisco. Increíble. Muy bien, Francisco. Qué grande, Francisco. ¡No, Francisco! Vale, sigue vivo, amigos. Francisco es el puto amo. Sin duda. Me pregunto qué fue de Mario. ¿Qué ha pasado, Francisco? ¿Francisco? Ah, es Francisco. Madre mía. Ah, ¿quién es Francisco? ¿Quién es Francisco? ¡Francisco muerde! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Date Spine Reference! Francisco. Mi amigo Francisco. Me gustó. Sin duda, genial. Placa. Guau. Guau, a la primera, amigos. Soy el mejor jugador de Mario de la historia. Vamos a jugar esto. Sí, esto tiene buena pinta. Vamos a jugarlo. Mira el tío. Parece un mago. Y es japonés. Mierda, ¿dónde me ha metido? Ah, me he vuelto a meter un nivel japonés. Estoy muerto. Oh, Dios santo. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Nivel de agua? Pero estamos en un castillo. Juntos japoneses. ¡No! Mi helicóptero. Completamente apasionante. ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera, espera, espera! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Cámara! ¡No te vayas sin mí! ¡Ay, esta cámara! Me ha traicionado. Me siento completamente traicionado. Sin duda. Este nivel es realmente raro. Es un nivel de agua. Pero estamos en un castillo. Y la cámara se mueve. No, mira. No hay que saltar. Placa. Placa otra vez. Mira. Ahora conseguí pasar. ¡Oh, no! Mario, chiquito. Dios mío. Este es el mejor nivel que HONUK. Toma esa bola de fuego. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? Eso. Esto es realmente difícil. Venga, hasta luego. Maditos japoneses. Os dije... Os dije no tenía que jugar niveles japoneses. Que vaya a jugar niveles japoneses. Hombre, no es que son de la hostia difíciles. Oye, esto está en 40 en populares, pero lo han jugado 37 personas. Nada como pagar a Nintendo para que te ponga. ¿Qué es esto? ¡Eh! Un nivel automático. Bueno, soy buenísimo. Seguro que me lo paso. Soy buenísimo a estos juegos. Este nivel mola muchísimo. Hostia, qué puto enfermo. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo mola? Mola mucho. Tío, se debe pasar unas horas haciendo esto. Si me muevo un poco, ¿qué pasa? No, no lo voy a probar. Hay un tío que se lo está intentando pasar moviéndose, ¿verdad? Creo que alguien no sabe, no sé, inglés o algo. Eso mola muchísimo. Y eso también. Realmente, si tienes mucho tiempo, esto no es tan difícil de hacer. Pero es muy espectacular a la vista. Me gustaría hacer uno de estos. Una pena que apenas haya hecho un nivel cutre una vez. ¡Hala! Bueno, voy a morir. Terrible, sin duda. Abremos. La clave es intentar pasaros este nivel moviéndose. Ey, esto mola mucho. Eso mola muchísimo. Me ha gustado. Ciertamente bello. Ojalá todos los niveles fueran así. Que no tengo que jugar, digo. No, no, olvidé el genial. Terrible. Quiero darle un genial, pero no puedo. Denunciar. Denunciar. Seguro. Da igual. Vamos a jugar otra cosa. Sí. Seguro que esto es increíble, sí. Así es. Claro que sí. Ah, un italiano, creo. Seguro que dice cosas como... Yo soy Yorno, Giovanna y tengo un sueño o algo así. Da. Seguro que todos los italianos se visten como Yorno. ¡Bum! ¡Da! Toma esa. Top 10 batallas del anime. Ey, mola. Estamos dentro de una Switch. Champiñón y champiñón. Wow. Apasionante. Sin duda apasionante. Bueno, estamos en una Switch. Ese dibujo ahí. Es una forma curiosa de representar un joystick, pero vale. Vamos a ver. ¡Yop! Madre mía, no seré yo el mejor jugador de esto de la historia, ¿no? Esta canción, tío. Porque mola mucho. ¡Yop! ¿Por qué esta canción aquí? Mola bastante el nivel. Te reduce el espacio de juego. Ah, pues eso. La Switch. Es una Switch y dentro de una Switch. Una pena que mi Switch no sea de colores. Imagínate la Switch y colores. En real, las Switch de colores molan bastante. La clave es comprar esa Switch con los colores de Dio y Otaro que salió. Oh no, ¿qué hago yo ahora con esta cosa? Ah, esto. Toma, mierda. No. Vamos. No puede ser. No, 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 hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? ¡No! No fue el único entonces. Qué bueno que había un checkpoint. Gracias, bueno, hombre. La gente que pone checkpoints son personas que merecen la pena. Si alguna vez conocéis a alguien que pone checkpoints en sus niveles de Mario, no sé. Permaneced junto a esa persona toda vuestra vida. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay, cómo mola este tío! ¡Mira lo que retro él! ¡Qué retrosado! Retrosado. Top 10 palabras. Seguro que yo soy un retrosado de esos también. Por eso que me gusta el anime retro o algo así. Madre mía, ese salto impresionante. ¡Oh no! Completamente increíble. Ese sonido me acaba de recordar a un... ¿Os acordáis de los juegos ra de la Nintendo 3DS? Recuerdo el juego de pesca que me molaba muchísimo. Cómo me molaba ese juego de pesca, tío. Top 10 juegos de pesca. Los juegos ra de la Nintendo 3DS. ¡Woo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? Es un mensaje random por ahí. Gran idea, gran idea, gran idea, gran idea. Maditos japoneses. Ha estado bien. No hay referencias a JoJo, menos 5 puntos. Oh no, solo están los 100 niveles más populares. Pues entonces juguemos... Niveles prometedores. Yeah. Vale, juguemos... Este. Salta y corre. No, corre y salta. Corre y salta. Solo... Es fácil, solo corre y al final salta. Gracias por la descripción, amigo Longshu. ¿Cómo te llames? Sin tocar el suelo... Oh no, no puedo saltar. Increíble. Sí. ¡Cómo mola! ¡Eh! ¡Oh, venga ya! Vale, es un nivel bastante fácil. ¡Yuhuu! Mola bastante. Vamos allá, lo conseguí Soy un increíble jugador de Mario Así es Estos niveles de no tocar el suelo son realmente interesantes También podría hacer uno si supiera cómo Ojalá ser ingenioso, como el Yoshi Ey, tengo el récord mundial No, no tengo el récord mundial Tengo casi el récord mundial Creo que no se puede conseguir el récord mundial Da igual, vámonos Técnicamente sí lo tengo porque tengo el mismo tiempo que el tipo que tiene el récord mundial Así que, bueno, ¿de quién es el récord? Entonces, fondo de bikini Mejor, ey, ahí hay un nivel automático No me pierdo un nivel automático Vamos allá Espera Ahí está Bebería agua pero no me queda Increíblemente corto Me encantó, sin duda Sigue así Jaja Wow Completamente épico, sí Va a ser un poco más largo como el del otro tío Del otro tío molo bastante Bueno, un poco corto Ey, ¿cómo es posible que ese tío Haya mejor Haya hecho mejor timing que yo En un nivel automático? ¿Qué demonios? ¿Cómo se puede hacer eso acaso? Maitos enfermos He visto un nivel ahí de no moverse Eso es buena mierda Nah, no pares Da igual, vamos a jugarlo Seguro que significa que tienes que correr hacia delante o algo así Nada, como jugando niveles automáticos Porque no me va a apetecer nada La clave es ir ahí a matar a Dios o algo Mierda Yo Es culpa de Lee Y de la iglesia, también de Lee Es espectacular Bueno, jugamos otra cosa Esto Nada, moderno Esto Speedrun No, gracias Thomas A Thomas Water Impresionante nombre Sin duda Vamos a jugar esto Niveles de agua Mis favoritos Así es Siempre Os llevo aquí en el corazón Oh, 20 minutos Qué faena Un intento Y si no me lo paso Me voy a casa Temazo Autoavance Eh, ahí pone autoavance Vamos a probar Eh, dice autoavance Seguro que es autoavance Vamos Esto es mentira Lol No es autoavance Deja, bueno Otro intento Muy divertido Eh, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, me gustó mucho Eh, 10 y 10 Así es Bueno, pues espero que os haya gustado este tercer capítulo del Mario Hacedor 2 Y nos vemos mañana a las 27 Eh, rayo las 27 Pero qué buena hora las 27 Me pregunto si las 27 son las Nah, no estoy para calcular ahora que no sería Da igual Nada como estirarse Sonar como si estuvieron Como si te estuvieran clavando No sé, una aguja de un brazo Bueno, pues espero que os haya gustado este increíble capítulo de Eh, de No sé El abuelito Pepe Y, sí Eh, gracias por Su pedido Y nos vemos mañana a las 10 Eh, rayo las erpiupio